Bienvenidos a Diario de un Viaje. Bienvenidos a Diario de un Viaje. Bienvenidos a Diario de un Viaje. Pues lo dicho, estamos en Vistapoint, primer mirador que encuentras nada más salir de San Francisco a mano derecha. Y hemos tenido relativamente suerte. Yo no sé si aquí en una mañana a estas horas de las 7 de la mañana puedes pillar un día soleado. Me da a mí que no, aunque la previsión de hoy da sol, me da a mí que a estas horas que va a ser que no. Pero con todo con ello, el puente se ve. Se ve porque ya digo, hay veces que está envuelto en niebla completamente y de aquí al final del puente, al principio, según lo estamos viendo, no se ve nada. Bueno, deciros también, el puente para salir de San Francisco es gratis, al igual que el de Oakland, ¿vale? El de Oakland para salir en dirección Oakland, de San Francisco a Oakland es gratis. Pero para entrar hay que pagar. Entonces nosotros decidimos, hay que pagar un peaje en la sombra que son como, yo no sé si eran 8 dólares o algo así, que en el que no hay nadie cobrando, no hay nadie. Os unan la matrícula con una cámara, la fichan y os pasan el cargo. En este caso, como es un coche alquiler, lo pasarían a la empresa alquiler y ellos os lo meterían a vosotros. En teoría, si no hubiera multa, si queréis evitar pasar el puente cuando estéis en San Francisco y evitar cualquier historia, lo que podéis hacer es ir allí justo al principio del puente a mano derecha. Hay como una caseta en el que tú puedes posarte, aparcas ahí, hay un aparcamiento, pagas, das la matrícula, pagas los 8 dólares y ya cuando vuelves ya no te los descuentan. Esa es otra de las posibilidades. Bien, esta es la vista, el vista point, la vista frontal del puente, ¿vale? Ah, por cierto, en el de Oakland que no lo dije también, para entrar a San Francisco, salvo que entres como nosotros que veníamos de Silicon Valley, que es por la península, siempre pagas, ¿vale? Bien sea por este puente o bien sea por el puente de Oakland. Esta es la vista frontal del vista point, pero las mejores vistas del puente están ahí arriba y ahí nos vamos a dirigir ahora. Música Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.